¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Eclipse TV. Mi nombre es María Fernanda Quijano y comenzamos este viernes con el corte informativo. Un fuerte accidente en la avenida Hidalgo ocurrió esta mañana. Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó estampada contra un predio ubicado en la calle 96 de la colonia Aviación, donde una menor resultó lesionada. El hecho ocurrió en el vecino estado de Campeche. En Yucatán, a 45 años de su inauguración, la unidad deportiva Villa Palmira recibe una inversión de casi 50 millones de pesos para su remodelación, informó el presidente de la Comisión del Deporte en el Congreso de la Unión, Pablo Gamboa. Pues ya hemos conseguido 50 millones de pesos para la remodelación y rehabilitación de Villa Palmira. Hace 45 años que se hizo esa villa con esa unidad deportiva que está en la Melitón, en la de León Moreno, en la Manzana 115 y hace 45 años no se le hacía una remodelación. Hoy gracias al gobernador y a la gestión como presidente de la Comisión de Deporte, pues pudimos gestionar 50, casi 50 millones, 48 millones para esta remodelación y yo creo que ya se están viendo los trabajos. Los vecinos muy contentos con esta gestión porque va a ser la unidad deportiva más moderna, no solamente el sur, posiblemente todo Mérida. Reportando para Eclipse Noticias, la nueva televisión digital, Wilbert Cham. Gracias por acompañarnos esta tarde a Eclipse TV, la nueva televisión digital generando información universal. Hasta luego.